Vaya a llevar la basola de la Oriba El agua agua vamos No, no, la deje aquí el agua agua para hacerlo más rápido Ah pues espérame aquí, espérame aquí Déjame llevar una vaina con esto Coño mano no, no Apúrense chamos ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ya que fue, que fue Que fue mi gente bienvenido a este canal suscríbase ative la campanita en el día de hoy mire con qué personaje nos encontramos aquí el tipo de cuadrito que parece que no tiene cuadro la gente sabe que para los hombres oigan la vuelta la vamos a llenar la agua es que es un hombre que tú tienes grado tiene que ponerse desodorante entonces oiga la puerta lo mandé a llamar a panaludia que se monte en la guagua miren la vaina el controlcito ya ustedes saben vamos activos los vamos a dar que la guagua para que se agarre y se ve y me pase a buscar no se pierdan esta película este show y qué es la gente de Querétaro México tú eres full del Bananue el agua abajo no, no, te la dejes aquí el agua abajo para hacerlo más rápido ah, pues espérame aquí, espérame, déjame llevarme una mano con esto hermano, no joder, apúrense chamo hey Alejandro, no, no, escúchame, yo te voy a decir una baña vamos a hacer concertos nuevas ok, entonces qué pasa ahí van a jugar un papel muy importante güey, no dure tanto por ahí vamos a poner la mano primero mire, le llamo no, 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 no está quemando esa mierda ¿Qué? ¿Tabas fumando ahí? ¿Tabas fumando ahí? ¿Estabas fumando ahí? ¿Tabas fumando? ¿Qué si estabas fumando? ¿Estaba fumando? ¿Qué voy a estar fumando yo? ¿Estaba fumando yo? ¿Qué voy a estar fumando yo? ¡Llámame al 911! ¡Llámame al 911! ¿Cómo te quedamos yo? ¡Punny! ¡Oye! 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 ¡Véjame esto! ¡Eso es el carro! ¡Eso es el carro! ¡Oye! 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 ¡Llámame al 911 por favor! ¡Ey! ¡Ya te amo! ¡Mueve! ¡Mueve! ¡Tú no te amas! ¡Llámame al 911! ¡Llámame al 911! ¡Tú no te amas tuve! ¡Llámame al 911! ¡Huey! ¡Agua, agua! Tú a ver, yo voy a llamar con él y le voy a decir que fue que te prendió la guagua. ¡Aló! ¡Oye! ¡Modón, sí! ¿Aquí? ¿Cómo que se llama esto aquí? El 13 de la Duarte. El 13 de la Duarte. Pero la dirección, bien. La dirección, bien. La dirección, bien. ¡Oye, dame la dirección, bien! La dirección... ¡Oye, dame la dirección de ti! ¡Calle 8 por 9! ¡Calle 8 por 9! Llegó el puni, yo además, llevo el puni, llevo el puni. ¡Calle 8 por 9! ¡Mira esto! ¡Prendió la guagua, cole! ¡Qué por eso! ¡Prendió la guagua, prendí la guagua! ¡Pumar! ¡Pumar! No, 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 no. 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 No, 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 no.